Bueno, ojalá haya nuevas perspectivas para el fuero, porque es muy importante. El fuero contencioso administrativo es un ámbito judicial donde la gente puede defender sus derechos frente al Estado. Cuando este fuero se creó en la Provincia de Buenos Aires, con la Constitución de 1994, era un fuero de la patria contratista. Solo litigaban ciertas personas en el ámbito de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Pero luego, con esta nueva jurisdicción y la incorporación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de derechos sociales, se convirtió en un fuero fundamentalmente de las minorías vulnerables, de los derechos de la salud, de la discapacidad, de la diversidad sexual y de los pobres, que a pesar de ser muchos hoy, y antes también, siempre fueron minorías. Entonces, es muy importante fortalecer este fuero contencioso administrativo, porque es ahí donde se litiga por los derechos sociales, por los derechos de los trabajadores estatales, por el medio ambiente, tanto contra los municipios, contra el gobierno provincial y sus diversas entidades. ¿Cómo ve la justicia hoy, teniendo en cuenta todos los problemas que están pasando hoy en la sociedad, en el contexto actual? A la justicia viene al Poder Judicial mal. Bueno, creo que es necesario acercar de alguna manera al Poder Judicial a la sociedad. Es el poder más desvestimado de los tres poderes del Estado. Menos de un 18% de la población confía en los jueces y los fiscales. De modo que hay que revertir esa situación, quitarle su carácter corporativo, acercarlo a la gente, que haya audiencias públicas y participación popular en la postulación de los jueces, también control popular en su gestión, en la remoción. Hay que buscar la forma de que el ciudadano, que es el soberano, tiene el verdadero poder, tenga algún ámbito de injerencia dentro del ámbito judicial, preservando, por supuesto, la independencia de los jueces y los fiscales.